Buenas tardes, soy Serafina Espinosa, directora del Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario de la Universidad Huracán. La Universidad Huracán es la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense y viene trabajando el tema de la formación de recursos humanos en salud ya desde hace algo de tiempo. Para nosotros el principal desafío de la interculturalidad es que es un tema reciente que necesita creo debatirse más y necesita tener el apoyo político porque aunque la parte técnica avanza, si no hay apoyo político pues no podremos avanzar, también se necesitan recursos financieros y continuar fortaleciendo la formación de recursos humanos en salud. Pero lo principal creo es entender a profundidad qué significa interculturalidad y aprender a respetar y a convivir con las diferentes culturas y fortalecer cada una. Creo que eso es fundamental y clave porque para nosotros tiene que ver también con todo el tema cultural. cómo mantener nuestra conexión con nuestros ancestros, con nuestros antepasados y no olvidar nuestras raíces. O sea, la interculturalidad tiene que ver también con eso, de qué bueno hacían nuestros antepasados y nosotros continuar en el camino. Creo que hay muchas barreras que hay que ir superando y que es un tema complicado, pero que hay que seguir avanzando y luchando para los cambios y que los pueblos, principalmente los pueblos indígenas, tengan una salud mejor el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.